Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Al menos 65 decesos en Crisjordania, ocupada desde la escalada del conflicto entre Amas e Israel. Según información de funcionarios palestinos, dos adolescentes perdieron la vida a tiros por parte de la Fuerza de Seguridad Israelís este 18 de octubre en una urbe al oeste de la capital, Crisjordania. Ramallah. A primeras horas de la mañana, hora local, la agencia de noticias confirmaba la pérdida de vida de otro joven palestino en la urbe de Burus. Con esto, la cifra de cesos palestinos en Cisjordania, ocupada el otro gran territorio palestino, asciende a 65 desde el inicio de la escalada del conflicto entre Amas e Israel a principios de octubre. Mientras todas las miradas apuntan a los intensos enfrentamientos en la Franja de Gaza, la violencia también se toma a otras latitudes que cuentan con población palestina. Cisjordania, ocupada este miércoles cerca a la ciudad Cisjordana de Ramallah, dos adolescentes perdieron la vida. Como lo afirma el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, los jóvenes de 15 y 17 años fueron abatidos. Sin embargo, residentes del lugar de los hechos en diálogo con la agencia afirmaron que los adolescentes intentaban prender fuego a unos neumáticos en protesta contra el Estado de Israel. Por su parte, las fuerzas de defensa israelíes no hicieron comentarios sobre lo ocurrido, argumentando que están llevando a cabo una investigación sobre los hechos. Tiene que haber justicia. Pero no dejen que la ira los consuma. Después del 11 de septiembre tuvimos ira en Estados Unidos. Buscamos justicia, pero también cometimos errores. Soy el primer presidente de Estados Unidos que visita a Israel en tiempos de guerra. Yo he tomado decisiones en tiempos de guerra y sé que nunca es fácil para los líderes. Todo lleva un costo, pero hay que hacerse preguntas difíciles. Se requiere claridad de objetivos y una evaluación honesta respecto al camino que se está siguiendo para alcanzar esos objetivos. La gran mayoría de los palestinos no está afiliada a Hamas. Hamas nunca ha representado al pueblo palestino. Hamas usa a inocentes y a familias en Gaza como escudos humanos. Ponen sus centros de comando, sus armas, sus túneles de comunicación en zonas residenciales. El pueblo palestino está sufriendo mucho también. Deploramos la muerte de palestinos inocentes, al igual que todo el mundo. Me entristece profundamente la enorme pérdida de vida en el hospital en Gaza. Según la información que hemos visto hoy, parece que esto fue el resultado de un ataque con cohete lanzado desde Gaza. Estados Unidos está inequívocamente al lado de la defensa de los civiles en situaciones de conflicto y ciertamente comparto el luto de las familias afectadas por esta tragedia. La gente de Gaza necesita alimentos, comida y albergue. Hoy le he pedido al gabinete de Israel que accedan a que se entregue asistencia humanitaria a los civiles de Gaza. En el entendido que habrá inspecciones y que la asistencia será para los civiles, no para jamás. Israel ha accedido a permitir el paso de asistencia humanitaria de Egipto a Gaza. Pero vamos a estar claros, si jamás trata de desviar o de robarse esta asistencia, habrán demostrado una vez más que no les importa el bienestar del pueblo palestino. Y desde el punto de vista práctico, esto lo impediría a la comunidad internacional seguir brindando asistencia. Trabajando en cooperación con el gobierno de Egipto, la ONU y organismos con el Programa Mundial de Alimentos y otros saludos en la región, queremos que los camiones empiecen a pasar por la frontera lo antes posible. Separadamente le he pedido a Israel que escuchen las demandas de la comunidad internacional que se permita que la Cruz Roja visite a los rehenes. Estados Unidos apoya esta petición. También estoy anunciando hoy 100 millones de dólares en fondos adicionales para asistencia humanitaria de parte de Estados Unidos en Gaza y en la ribera occidental. Esto va a apoyar a más de un millón de personas desplazadas por el conflicto, incluyendo para atender necesidades de emergencia en Gaza. Ustedes son un Estado judío, pero son también una democracia. Como Estados Unidos, ustedes no seguían por las reglas del terrorismo, sino de la ley. Y en situaciones de conflicto, respetan las leyes de la guerra. Lo que nos distingue de los terroristas es que nosotros creemos en la dignidad fundamental de la vida humana. Israelíes, palestinos, árabes, judíos, musulmanes, cristianos, todos. No va a cambiar esto. ¿Quién es cada uno? Si esto ocurriera, los terroristas ganarían, y no podemos permitirlo. Israel es un milagro. Es el triunfo de la fe, de la determinación y de la fortaleza por encima de la pérdida y el dolor personal. Piensen que el 6 de octubre, este feriado, recordamos la historia de Moisés. Es una historia de profunda pérdida para toda una nación, algo que pudo haber dejado una estela de desesperanza en toda la nación. Pero después de Moisés, su mensaje y sus lecciones se han perpetuado durante generaciones para el pueblo judío y otros. Así como el recuerdo de ustedes queridos, se viene allí para siempre. Aquellos que acatan el feriado, comienzan a leer el Torah desde el comienzo, la historia de la creación. Nos recuerda dos cosas. Primero, que cuando nos caemos, nos podemos volver a levantar. Podemos volver a comenzar. Y cuando enfrentamos tragedia y pérdida, tenemos que volver al origen para recordar quiénes somos. Todos somos seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, con dignidad y propósito. De eso se trata. Ustedes inspiran esperanza y luz para tantos en el mundo. Eso es lo que los terroristas quieren destruir. Eso es lo que buscan. Porque viven en la oscuridad. Pero no ustedes, no Israel. Las naciones con conciencia, como Estados Unidos e Israel, no se miden solamente por el poder, el ejemplo de su poder, sino por el poder de su ejemplo. Debemos seguir por la senda de la paz, seguir por este camino para que los pueblos palestinos y israelí puedan vivir en seguridad, en dignidad y en paz. Eso para mí se traduce en una solución de dos estados. Hay que trabajar para esta integración con los vecinos. Esto solo fortalece mi determinación y mi voluntad de que esto se concrete. Y he venido a decirles que los terroristas no van a ganar. La libertad va a prevalecer. Así que voy a concluir donde comencé. Israel no está solo. Estados Unidos está de su lado. Yo he mencionado esto antes y lo repito. Mi primera reunión con el primer ministro de Israel hace 50 años, cuando yo era un joven senador, estaba sentado en la oficina de Golda Meir. Y allí estaba alguien que llegaría a competirse al primer ministro. Estaba sentado a mi lado, antes de la guerra de John Kippur. Ella movió los mapas, mostrándome lo terrible que era la situación. Y de repente me miró y me dijo... Ella fue a su escritorio, y creo que tiene un piso de mármol en la oficina, en el corredor. Había fotógrafos allí, y estábamos hombro a hombro. Y ella me dijo, sabiendo que le iba a escuchar, ¿Por qué luce tan preocupado, senador Biden? Y le dije, ¿preocupado? Por supuesto que estoy preocupado. Y ella dijo, No se preocupe, senador. Los israelíes tenemos un arma secreta. No tenemos otro lugar a donde ir. Bien, hoy le digo a todo el pueblo de Israel, Israel tampoco se va a ir a ninguna parte. Vamos a estar de su lado, vamos a trabajar con ustedes en estos días oscuros, y los vamos a acompañar en los buenos días que vienen y vendrán. Y como se dice en hebreo, no voy a tratar de decirlo porque soy muy malo con los idiomas, pero se lo digo en inglés. El pueblo de Israel vive. Israel va a tener seguridad, será un estado democrático, un estado judío, hoy, mañana y mañana. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.